Hola amigos, amigas, les saluda su amiga Zenaida Tips. En esta oportunidad voy a preparar el rico, delicioso mazamorra morada de sangrecita para los ingredientes de la casa. Para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Sangrecita 200 gramos. 1 litro de agua. 2 maíz morada. Piña cortados en cuadraditos. 1 membrillo así cortaditos. Cáscara de piña. Canela y clavo de olor. 1 manzana así cortado. Manzana cortados en cuadraditos. 200 gramos de azúcar rubia. 100 gramos de harina de chuño. Así como pueden apreciar ya está herviendo el agua, ya vamos a echar el maíz morado ahora. Canela y clavo. Cáscara de piña. 1 membrillo. 1 manzana. Y vamos a dejar hervir durante media horita. Ya pasaron media hora. Así como pueden apreciar ya está ya. Ya está bien sancochado el membrillo, el maíz, todo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la manzana y los membrillos. Esto es lo que vamos a licuar. Y así como pueden apreciar ya hemos sacado toda la manzana y el membrillo. Ahora vamos a pasar a licuar. Ahora sí vamos a pasar a colar. Así. Vamos a tener mucho cuidado. Está muy caliente. Y vamos a pasar a licuar la sangrecita acá en la licuadora. Vamos a licuar el membrillo y la manzana. Ahora sí vamos a echar la sangrecita que hemos licuado. Y vamos a mezclar así. Y también vamos a echar la manzanita. Así la manzana. Y la piña así cortados en cuadraditos. Y vamos a dejar durante 15 minutitos. Ahora sí vamos a pasar a echar azúcar. Así como pueden apreciar ya pasaron 15 minutos. Y ya está ya la sangrecita. Ya está bien sancochadita. Ahora vamos a echar azúcar. Azúcar es al gusto de cada uno de ustedes. Resolver la harina de chuño. Tiene que estar bien descuelto. Sin grumos. Así. Ya está listo. Ya está bien descuelto. Ni tiene ningún grumo en la harina de chuño. Ahora sí vamos a echar para poder espesar. Así vamos a mover constantemente. Para que no se pegue. Bueno amigos. Así tienen que estar moviendo. Sin dejar. No tienen que dejar de mover. Porque si no se pega. Tiene que estar. Ya está casi listo nuestro mazamorra morada de sangre. Amigas, amigos. Y hemos concluido con la preparación. De mazamorra morada de sangrecita. Sangrecita es un alimento que ayuda a combatir la anemia y la desnutrición. Su importancia nutricional radica en su alto contenido en el hierro. En 100 gramos de este alimento podemos obtener 29.5 miligramos de hierro. Fortalece los huesos. Desintoxica el organismo y provee colágeno a la piel para mejorar la elasticidad. Bueno amigas, amigas. Conmigo será hasta el próximo video. Bendiciones para todos. En esta comitidad mi mamata sin nada tip. Me ha preparado un plato de mazamora morada de sangrecita. Es muy rico y tiene mucho hierro. Y es muy delicioso. Tiene la su mamata también de preparar esto. Porque también te hace muy grande y fuerte. Muy rico. Me ha encantado esta receta. Pónganle a este video y compártanlo con sus amigos y sus amigas. Está muy rico este plato. Chao amigos y amigas. Chao con todo. Espero que les guste este plato de mazamora morada de sangrecita. Porque está muy rico. Chao amiguitos y amiguitas.